Ahora es para abajo Por ahí no hay nada, ¿no? Vale, ahora es la historia Venga, pues Ahora vais a ver una cosa Que, bueno, que no sé cómo se nos ocurrió Pero Ojo, me ha salido disparado ¿Tú sabrás? Pero la verdad es que es muy guapa, ¿eh? Ahí hay unas puertas Luego nos tenemos que meter por la izquierda y por la derecha Pero ahí hay una puerta Salta, salta Vale, uff Esa zona es muy difícil de encontrar Exacto, pero es que esto es un misterio muy guapo Aparte aquí tenemos un diamante Tenemos aquí un poquito de escuero Uy, de aquí sale luz, ¿no, Mario? De aquí sale luz A ver qué hay aquí Madre mía, tío O sea Esto, prácticamente Casi todos vosotros Veréis esto y diréis ¿Qué es esto? Será otra persona, ¿no? Que está aquí escondida Para que no le capture ni nada Pues esto hace referencia A nuestros canales Tanto el suyo como el mío Y esto resulta que es Nuestra serie survival Hacemos una serie survival Y la primera casa de todas Es la serie survival esta del ¿Qué he puesto? La serie sin mods Minecraft sin mods Ah, vale, vale Por aquí hemos no me venido O sea, toda nuestra serie de survival sin mods Y... Bueno, aquí me da igual caer Sinceramente Y... Nuestra primera casa pues fue esa Y la hemos hecho 100% igual Si donde veíais tierra Hay tierra en la casa Donde veíais un cofre Hay un cofre en la casa O sea, está todo Hecho Como debe ser 100% Y eso hace referencia A nuestros canales Salta Para que... Hostia Pues esta está difícil, ¿eh? No sé si eso finalmente se... ¿Eso finalmente se puede hacer? Supongo que sí, ¿no? Sí, sí, se puede hacer todo Porque me acuerdo que lo comprobé antes Ya, pero no sé si a lo mejor Como pusimos la escalera Quitamos lo que es la comprobación Hostia, este es complicado, ¿eh? Este es complicado Y este parkour es chunguete Ahí está, ahí está, ahí está Vale, ahí están los dos diamantes Exacto Bueno, aquí Se puede dar la ocasión Que si te vienes ahí Con la armadura de oro Que tiene Mr. Pirado Creo que puedes sobrevivir Y capturarlos también Diría La idea es que no Exacto No te bajes Muy rápido te has bajado tú, ¿eh, Mario? Ah, bueno, ya que allí también hay otro Sí, bueno, súbete aquí, súbete aquí Ven aquí, ven Súbete aquí Y de ahí saltas Para que lo vean también desde tu punto de vista, ¿no? ¿O qué? Se llega, se llega fácil, ¿no? Ahí sabes Aquí diría yo Que hay uno Este es 34 Exacto Y ahí tenemos el otro Y mierda, joder He saltado demasiado pronto Voy, espérate Vale Espera, no me ganas de ni a... Joder Soy gilipollas, loco ¿Puedes o qué? Lo tiene ¿Me ayudas? Ojo A ver, se viene, se viene Salta, salta, salta Hostia, está prendiendo, ¿eh? ¿Dónde vas? Por otro lado ¿Lo ves arriba? Ahí No sé, no sé si a lo mejor meteríamos Sí, está vacío Sí, lo he cogido, lo he cogido yo Ah, vale, vale, vale Había uno La verdad, la verdad Está bueno Vamos a... Vamos a seguir haciendo un orden Ahora nos tocaría Eh... La zona pública, pues A un trickshot El alcalde El ayuntamiento No, el alcalde, espérate, espérate Primero esta Ok, como ves El alcalde, el alcalde está muy bomba Sin problema Mercado Aquí, pues aquí venden Aquí venden pan Aquí venden Diamantes Manzanas Con diamantes también Filetes, zanahorias Hembras Esto no me acordaba ya En vez de señoras y hombres Hembras y machos El baño de machos Y el baño de hembras Igualmente creo que aquí no había nada Simplemente el diamante Los son los baños, nada más Ahora vamos al alcalde Lo siguiente es que lo tenemos que dejar Para el final, sí o sí Sí, sí Ahora al alcalde Alcalde Vale, cierra Aquí tenemos Nada Recuerdo que había esmeraldas, ¿no? Ya, vamos a Bueno, ahí está Esto fue Esto fue Menos mal que era yo el diseñador Porque esto, madre mía Una obra de la ingeniería increíble Mi silla La silla de ruedas Que me inventé Mira, mira, mira Exacto, ¿eh? No No lo había visto yo Fíjate Pero es que dices Hombre, un diamante Bueno, me voy a ir Veo que aquí hay otro botón Ah, Diego, pero ahí Es que ¿Cómo actúo, eh? Mira lo que se ve allí Allá hay otro Y con este hacemos 38 Lo has visto, los dos, ¿no? Sí, sí, sí No sé cuándo No sé cuándo cortaremos esto Voy a mirar una cosa, un momento Cagao, tío Pensaba que no estaba grabando Vale Aquí, Sergio Te lo has cogido Aún no he llegado, aún no he llegado Espérate Calma Aquí teníamos este Estamos a uno En las esquinitas hay uno, ¿eh? Sí, estamos a 11 diamantes, ¿eh? MercosL La puerta está abierta Hostia, hostia Esto, esto, ya lo digo Se abre Accediendo al Al tren Por la puerta, vaya Y de ahí La pression plate de allí La redstone de allí Que no se debería ver Llega aquí A esta puerta Esta puerta En principio está cerrada Pero se abre cuando Pues eso, lo que ha dicho Mario Esto de aquí, por ejemplo Pues son de esas cosas Que no tampoco tendrían que estar Esto Escúchame, Mario Aquí ha pasado algo, ¿eh? Aquí hay un Hay un bug ahí Eso No lo recuerdo en absoluto, la verdad Tampoco Igual que el otro Igual que el otro podría ser Este No sé Bueno, de todas formas esto se cambia Esto es una ducha Aquí todo con velas rojas Tal Aquí un jacuzzi Con lava Otra leva Iba a decir Leva en el volante Otra vela por aquí Atento la pantallita que se gasta El tito Bueno, el abuelo No tiene nombre Por cierto, este Aquí está El otro lado Epa Ahí lo tenemos La habitación del abuelo Que está tu bomba Con Con la La tostadora De las tostadas El panecillo este Aquí la barra del bar esta Está guapo, en verdad, ¿eh? MercosL MercosL Por aquí es Tenemos una W Yo cojo esta Dale, dale caña Y este camino Es el más largo De todos, creo, ¿no? Exacto El más largo Aquí simplemente Disfrutar del viaje Sin más Hay que disfrutar del viaje Hemos visto como Vais a ver que está todo muy limpito La verdad es que me fijé Para que no Porque la tierra A veces los parches Quedan bastante feo Hay alguno que otro por allí ¿Sabes? Pero bueno Además hemos aprovechado mucho La estructura esta Que ya nos aparecía De serie en el Minecraft Y la verdad es que Da un punto Al mapa Hace que sea Por lo menos menos aburrido Lo que es este viaje en sí Pero bueno Esto fue un curro increíble Todas las lámparas Hay que ponerle atrás Una antocha Para que funcionen Evidentemente Lo que hicimos Es poner todo limpio Para que no haya parches De grava De tierra De otro tipo de piedra Y esto que Algo tan simple Como un camino La verdad es que Eso hizo bastante Bastante pesado Crearlo Lo que quería decir Aparte de que La fábrica Lo que vais a ver Dentro de la fábrica La base La hizo El solo O sea Full HD entera Full HD Y Ahí hay un diamante Sí Y Esta parte O sea La fábrica Era lo último Que había Llegabas a la fábrica Hablabas con el abuelo Y fin Pero El último mes Le echamos como ¿Cuántas horas estuvimos aquí? El último mes Aparte de que estuvimos en la fábrica Prácticamente Es que estuvimos un montón Pero exagerado Pero exagerado Y luego también añadirle Al El trabajo que hizo Mario Porque la historia La verdad es que Evolucionó un montón Gracias a él Ya te digo Que yo a lo mejor Pues yo sí A lo mejor me monté todo Me tuve que ponerme a costurar aquí Sin mods Ojo eh Aquí nada de Ni MC Edit Ni nada de eso Esto fue ahí Sin más Ahí pa 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 Y bueno La verdad es que se hizo Se tarda Pero también se tardó un montón Haciendo la historia Y a lo mejor hasta incluso más Se tardó Porque Tanto el trabajo que hizo Mario Con la historia Como con la resto Para hacerla funcionar Pues eso también Llevó su tiempo Bueno Como veis aquí Tenemos la habitación privada De lo que sería el abuelo Tiene ahí que si Su piscinita Televisión bomba Una cámara de De seguridad Altavoz Y aquí pues un poco Lo que sería la cocina Tanto las sartenes estas Los fogones Como Como un horno Salimos Y como salimos Diamante Pero directo Vamos al easter egg ya Directamente ¿Quieres ir ya? Si Si ya nos lo dejamos hecho Vale pues tenemos por aquí atrás Un pequeño easter egg Muy absurdo ¿Está por aquí o por aquí? Por aquí Por aquí Ven más Ven más Un poquito más Esto realmente aquí no hay nada O sea sinceramente aquí no hay nada Pero aquí tenemos una puerta Que parece como una puerta trasera De mantenimiento o algo Y pone easter egg Literalmente Easter egg No deberías estar aquí Aquí Aún así toma un diamante Y pone diamante Y pone no No lo recordaba esto así tío Un diamante Es una esmeralda Y luego pone no Easter egg No la verdad es que desde fuera No la sensación de que es como una sala De mantenimiento Una salida trasera o algo de eso La verdad es que es muy guapo También deciros que todo esto que veis aquí Realmente El edificio principal Era un cubo gigante Y luego todo esto tuvimos que construirlo Por cojones Porque por aquí ¿Te acuerdas no? De lo que hay por allá Espérate Espérate Porque por aquí dentro Hay reston Y la verdad es que esto le da un toque como Más a fábrica ¿no? Que no sea un cuadrado sin más Y hizo que se quede más guapo Sí Pero lo de allá al final se quitó Mucho No se ve nada Bueno allí había No lo contaremos todo Porque tiene su gracia Una montaña rusa que flipa Pero allí 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 Ah no claro Allí no había nada Era la salida Sí Bueno seguimos tirando para adelante Ojo aquí ahora se ve Un cartel muy guapo Si no recuerdo mal Mario Bueno por empezar aquí vemos Oficina de seguridad Ahí es Eso es Mercosiel Vamos a la oficina de seguridad Una persona tú Soldado raso Oficina de seguridad Zona extinguida Zona de militares Ojo ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Hola hola Solo militares Sin una llave autorizada por el abuelo No entra Pero así Mira aquí se va al principio Y este es el único camino Que te puede saltar los bloques invisibles Esto no nos interesa Es lo que he visto aquí Mercosiel Funciona 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 Por ahora funciona todo ¿Qué va a funcionar? Ah vale vale Que funciona Hostia que a mí no se me veía Ahora lo verás tú en mi parte Ahora lo verás tú en mi parte Cuando veas el vídeo Que no se ve nada Es súper absurdo Para interactuar con los animales Activen la placa de presión Están junto a ellos Dime Por eso pusimos lo de que se jugaba mejor solo Ya ya ¿Te acuerdas? Porque lo pusimos por proximidad No a todos los personajes Tú esto lo lees ¿no? Tú esto lo lees ¿no? Sí, sí, esto sí Esto está para todo Bienvenido Me recuerdas a alguien Aquí vestuarios Aquí Este te acuerdas ¿no? ¿Qué leches has entrado aquí? Yo que soy ese tipo de hombre Bueno aquí ya tenemos vida Al fin y al cabo Aquí hay gente Por cierto aquí hay un diamante No recuerdo mal Sí Aquí lo tenemos 43 Estamos a 7 tío O sea es que hemos hecho todos O sea Espero que Me daría mucha rabia Quedarme con 49 Sinceramente Bueno como veis la ropa que llevan Ropa gris Sucia Fea Aburrida Ahora entenderéis por qué llegó eso Bueno aquí hacia la recepción Un botiquín La televisión del recepcionista Una Pepsi Documentos Documento Factura Factura Documento Documento Y bueno no creo que Vale Y aquí yo creo que Y aquí no Creo que no había nada más Eh Seguridad Libros Esto es el Windrard No el Windrard no es aquí El Windrard es luego Luego lo veremos Mira hacia arriba Sato bomba Sí Eso Todas esas ideas Muy doles eh Una vez tú te llegue a nadie para pegar Esa es Pero cuándo es cojones eh Lo siento eh Los mensajes No me acordaba de los mensajes Los mensajes son una risa eh ¿Qué dice aquí? Esto la idea era poner oficinas ¿Cuánto tiempo? ¿Qué haces por aquí? No sabía que habías vuelto Tu abuelo está arriba Deberías hablar con él Hmm Mi abuelo está arriba Vale Tu abuelo está loco Toma Aquí Bueno aquí Bueno voy a Voy a hacer una cosa Más cómodo Voy a subir Para enseñarlo desde arriba Estas son las típicas oficinas Esas americanas Eh Separadas por Por paneles Pues eso es Y hemos utilizado Los seis tipos de cuadros Que hay de uno por uno Para hacer los portátil Los ordenados portátiles Y es eso Simplemente oficinas Las oficinas de De la De la De la De la baño Las oficinas de De la fábrica No hay nada ¿no? Con el rollo de papel este Que está bomba Está guapo Está guapo Hay que admitirlo Que guapa está la fábrica Tío Esto Calderas La mayoría de estas cosas No están panchadas A hacerla la verdad Esta sala Esta sala Mira mírate esto Desde aquí Esta sala me mola un montón Tío Es un montón de fábrica Das incluso mal rollete Tío Me mola muchísimo Esta zona Vamos aquí A ver Os ahorramos el trabajo No hay ningún diamante En los Oiga estoy trabajando No me haga nada Por favor Exacto Los hornos Ya que eran calderas Y tal Pues por lo menos Poner Por poner ahí Hornos Pero realmente no es necesario El cabrón Iba a decirle carbón El cabrón que me he quedado Mancerrado a bloques Invisible No hay nada ¿no? Aquí tampoco Creo que aquí hay hornos Sin más Ninguna posición En concreto tiene Y carbón Un mechero ahí también Luego subimos Vamos a ir por aquí Esto está bombísimo Aléjate de mí Seguro que él es igual Que el hijo de puta De tu abuelo Hola, 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 hola Tranquilo Este diseño también Estuvo muy guapo Este diseño que también Quedó guapísimo Tío Como me mola Me mola un montón Esta zona Tío Aquí esto Tenía cero sentido Mira el horno si quieres Bueno y en estos hornos Tampoco hay nada Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué nos dice? Las calderas No están suficientemente calientes Buen dato Sin más Me interesa Me interesa Nos comenta Esto está guapísimo Trofeos Premio a la peor gestión De la historia Premio a la fábrica Más inútil De ahí la esponja Premio a la fábrica Más sucia La telaraña Premio a la fábrica Peor construida Una valla Premio al exceso De trabajadores muertos ¿Dónde estás? Estoy aquí Estoy aquí Ah vale No te veía Coño Te habías escondido Trabajadores muertos Es una calavera Cristales más sucios De la historia Un cristal así gris Que parece sucio Premio a los materiales Con peor calidad Un yunque reventado La fábrica más triste Y gris de la historia Así todo Pues esto Más rotes Como de la encartel La peor mano de obra Un sagrasteo Peor decoración Una maceta Materiares Pero a materiales Con peor calidad V2 Sale la redstone Y la peor iluminación Una antorcha V2 porque por aquí Está la V1 Si no recuerdo mal ¿Qué es este? No Peor gestión Ah no Materiales ¿Materiales dónde están? Premio al peor materiales Ah vale Es este Vale vale Pues eso Vamos a subir primero Vamos a subir primero Un poco Ah es verdad Que se me había olvidado Menos mal Es un poco de ironía Esto A los premios Para hacer esto Un poco gracioso también Porque al fin y al cabo Aquí tuvimos un nabo No se te acuerdas Este En uno hicimos un dibujo de un nabo No hay nada Oficialmente Aquí Y hay dos en la punta Ojo ojo Aquí no pone nada Hay una L Una especie de No creo que No no pone nada Vamos para acá Me acordaré yo Ok Esta parte también mola Es que la fábrica en sí La fábrica en sí Está guapa Si al principio no te mola Tío Por lo menos la fábrica La verdad es que está Aquí justo cambia de Zona De tipo de zona Una cosa Una llueve y la otra nieva Eso te iba a decir Y si hacemos esto de día Y sin lluvia Para el vídeo por lo menos A mí ya te digo A mí en lo personal me mola más Jugar con lluvia Y lloviendo y tal Porque me gusta esa ambientación Pero entiendo que la gente Por lo general pues no A ver ¿Aquí hay escondidos? Sí Desde aquí se veía algo Desde aquí se veía Cómo cambia el tipo de De sitio Exacto No pero aquí no hay nada Por aquí se puede bajar al balcón Lo teníamos que haber pensado eso No sé si lo has pensado ¿Sabes lo que te digo o no? Bien Bien Que se puede bajar al balcón Del abuelo Eso está mal Pues bueno Estos bloques que veis aquí Es lo que os he dicho antes Para poner ¿Dónde estás? Yo estoy detrás de ti Y aquí hay un diamante Hostia Para esto hay que bajar Me sacrifico yo va Es verdad No me acordaba Que había que bajar Venga Subo rápido Subo rápido Pues bueno Eso Todo lo que veis arriba No sé si hay otro más Creo que no sé si hay otro Puede ser Sí hay otro Hay otro Vale Es que me sonaba No sé dónde Pero me sonaba que había otro Pues eso Que todos esos bloques Que veis ahí Tienen sentido Porque ahí se esconde La redstone De las lámparas Estas de aquí Y así de paso Pues no es un bloque cuadrado Igual que lo que os he comentado antes Me da más sensación De que es un edificio De verdad Y por aquí había otro Aquí ya lo tengo No lo has visto No, no Pero da igual Está ahí ¿Dónde estás tú? De otra parte Estaba mirando Pues a ver Vale A ver Estoy rascando Ahí que no he llegado al salto Bueno Vale pues vamos a bajar Y hemos visto Y hemos visto toda esta zona 45 puede ser Llegamos 45 Estamos a 5 De nuestro objetivo Vamos a ver